Ya, ahí está grabando ¿Te acerco? ¡Abre! Levanta, no tengas miedo Te estoy grabando, ¿ah? Te queda de evidencia Las dos Con vana Más miedo, ¿o? Más miedo, ¿o? Quietito Allí Roger Cruzable y va en busca de ayuda Porque no puede solo Ya, mira No se quiere sentar No se quiere, no quiere abrir los brazos Ya, ya Pa, mira Saluda Y terminando su recorrido Por fin le... Por fin le... Su pesadilla Por fin le...